Oh, el censo, mi tiempo favorito de cada década. ¿Censo? ¿Qué es eso? Oh, es una ocasión especial cuando contamos a cada persona en cada casa, en cada comunidad. Uno, un monstruo de Sesame Street. ¿Los niños cuentan? Por supuesto, todos en tu casa cuentan, en especial los niños y los bebés. Uno, dos, dos niños pequeños. ¿Pero por qué debemos contar a todos? Oh, buena pregunta. Contar a todos en tu hogar le brinda apoyo a tu comunidad en los próximos 10 años, construyendo cosas como escuelas, hospitales y autobuses. Así que cuéntate a ti y a todos en tu hogar. En 10 minutos puedes completar el censo por teléfono o por internet. O enviando tu formulario por correo. Es fácil, seguro. Y lo más importante es completamente privado. ¡Haz que tu familia cuente! ¡Ja, ja, ja! Este año, haz que todos los niños cuenten. Visita 2020sensus.gov.es